DJ's de Silvia Cauta Yo sé que tengo a alguien que no es el momento y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Lleñaba el vacío Y por la noche, baby, siento frío si tú no estás conmigo Recuerdo, se aroque, yo sigo vacío Como un centena, baby, esté vacío si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Yo sigo vacío Como un centena, baby, esté vacío si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo porque está recordando Y esa noche buena, nuestra canción suena Tu ropa en el piso, grabamos una escena Que mil veces he visto y ahora eres ajena Y es como yo lo hice bajo la luna llena Y esa noche buena, nuestra canción suena Grabamos en el piso, fuimos las estrellas Ya llevo mil besos y ninguna es tan bella Y ahora te confieso que aunque esté con ella Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, si no puedo volver a verte Ya recuerdo John Jabilasco, DJ Tienes todo lo que a mí me gusta Entra te quiero comer Conmigo siempre disfrutas Yo te quiero ver Y es que tú, que tú Me tienes loco mami Y es que tú, solo tú Tienes todo lo que a mí me gusta Sé bien qué es lo que quieres Cuando tú me miras así Dime si te atreves Escapemos lejos de aquí Sé bien qué es lo que quieres Cuando tú me miras así Cuando tú me miras así Dime si te atreves Escapemos lejos de aquí Que se trepen encima en mí Baby, yo estoy loco por ti Cuando tú me besas así Baby, yo estoy loco por ti Me tienes loquito Es que tú eres cosa rara Como contigo Cupido me dispara En la cama nos vamos a matar Te pongo a bellaquear Nos vamos a tirar Tú y yo como un churinga Y se te va encima Se moja como en la piscina Y si te pillo en la esquina Vamos a romper todos los récords Como opinas La cama sucede afuera fina Enseñame el gistro Si me escribes no te dejo en visto Si no quieres tampoco te insisto Pero quiero que sepas que para que aquí invito John Jabilasco, DJ Si tú eres el dueño de tu corazón Por solo un día Si nos ganas la vería Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo ¿Quién ganaría? Mi condición Enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mi todo el mundo me decía que un placería me dejaría Si me dieron solo 24 horas yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo Cuentamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían yo los ignoraba Simplemente todo arraqueo en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Sin condición me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mi todo el mundo me decía que pasaría me dejaría Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo llorando de pena Que no y a mi ganto no vale la pena Yo no tengo balas pero tu si vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tiene sufriendo llorando de pena Que no y a mi ganto no vale la pena Yo no tengo balas pero tu si vuelas Me quita la vida y me quedo acá pela DJ